Amor, me siento mejor que nunca, qué placer saludarte, gracias por esta entrevista, sé que eres maravilloso periodista. Gracias. Y bueno, qué gusto de platicar contigo. Me imagino que vas a oír tu Corazón Guerrero, ¿no? Sí, mi vida, este personaje me tiene enamorada. Corazón Guerrero es una historia maravillosa, un remake de Valientes, que se hizo en la Argentina. Y entonces tenía tanto deseo de trabajar con Salvador Mejía otra vez, después de la usurpadora, ya pasaron 24 años. Una vida. Sí, ya pasaron 24 años, entonces él me llama para hacer este personaje, que es la mamá de los protagonistas. Pero es un personaje muy especial, muy diferente. Ella tiene una cicatriz en su cara, o sea que adiós belleza, pero es muy linda de alma, de un corazón guerrero, transparente, tenaz, fuerte, amoroso, tierno. Pero la vida de ella ha sido un sufrimiento y como toda madre, va a hacer lo que sea para recuperar a sus hijos. Resulta que ella presenció un asesinato sin querer. Cuando te pasa la vida real, que estás en un lugar que no debiste estar, pero que te tocó, porque así fue el destino. Y entonces el villano que lo hace Diego Oliveira es quien mata a esta persona y la quiere silenciar. Y ella sufre dos intentos de homicidios, ambos fallidos. El segundo la metieron en una cajuela de un coche y le prendieron fuego. De ahí viene esa cicatriz. Entonces, le mataron al esposo, que lo hizo Eduardo Yañez, que también lo quiero muchísimo. Y bueno, le arrebataron a sus hijos, lo separaron, lo metieron a cada uno en un hostal diferente. Pero bueno, hay un buen samaritano, que es José Luis Tubal, que hace el papel de Santiago, que rescata a esta mujer. La que va a un dispensario rural en Morelia, la cuida, la protege, ella se aliviana y empieza a recordar a sus hijos, empieza a buscarlos. Se empieza a preparar a nivel tecnológico, en computación, espionaje, en un centro de control, de pelucas. Este, porque ella se va a enfrentar muchas veces al villano disfrazada y no disfrazada. También van a haber muchos enfrentamientos para buscar a sus hijos, porque ella cree que él tiene sus hijos. Él tuvo con ella siempre como que esas obsesiones raras. O sea, tú no te vas a casar con él y te voy a hacer la vida imposible. Como que se enamoró de ella, pero ella no lo peló. Entonces, eso, eso, el papel de Diego, que es un excelente actor. Diego Oliveira, que es argentino. Diego Oliveira, que es argentino. Sí, maravilloso actor. Te hicimos escenas juntos, guau. Es un agasajo.